En la casa de mis viejos, las cosas siempre cayeron mejor con el estómago lleno. Así que aprovechamos los videos de mamá para contarles una noticia tan positiva que venía con dos rayitas. Sabíamos que traer un hijo en ese momento no iba a ser fácil, pero la verdad es que nos cambió la vida a todos. Ya no nos juntamos a comer en lo de mis viejos, ahora nos juntamos en lo de los abuelos. Gracias.